Una bolsa de perico El corrido que yo canto no es para un mafioso, es para un marihuana Más terco y su favorita pistear bucanitas y un cuadro lavado Volte de chivón y una pipa, un papel de tortilla también arrolado Andar arriba a su estilo, lo que le fascina es saldar a marihuana Desde que tenía quince años se subió a un avión que no se ha bajado Andar arriba a su estilo, nunca lo confundan, le dicen el afro Indica crón y se activa, lo sigue en lo grande, el estrés le ha pegado Más terco y su espaldar al tiro, se anda cansado, un toque relajado Un toque con mis hermanos, la rata, el rabano, chullito graduado Andar con todos contentos, seguimos quemando, esto no es un pecado No me critiques mi vida solo porque miras mis ojos cerrados Aquí tienes a un amigo, si quieres un toque aquí traigo y quemamos No me fijo en pequeñece y yo sigo mi vida fumando y lo que ando Sacando un mojo como tren, no me la compra nadie, nosotros sembramos Ya me voy, ya me despido, ya ando marihuana, ya no se lo que ando Cristo ya viene y llega ando, trae cruce en su mano, mejor nos quedamos No soy mafioso ni grande, no me ando, escondiendo donde quiera que ando Ir y cual cual de al borrego los fans que yo tengo me llaman el afro No soy mafioso ni grande, no me ando, escondiendo donde quiera que ando No soy mafioso ni grande, no me ando, escondiendo donde quiera que ando No soy mafioso ni grande, no me ando, escondiendo donde quiera que ando No soy mafioso ni grande, no me ando, escondiendo donde quiera que ando No soy mafioso ni grande, no me ando, escondiendo donde quiera que ando No soy mafioso ni grande, no me ando, escondiendo donde quiera que ando No soy mafioso ni grande, no me ando, escondiendo donde quiera que ando No soy mafioso ni grande, no me ando, escondiendo donde quiera que ando